Con la presencia de los moradores del barrio Convención del 45, esta mañana el alcalde de la ciudad, doctor Paul Granda, realizó la entrega oficial de la casa Juan Jaramillo, que estaba en proceso de restauración. El costo de esta obra es de aproximadamente 42 mil dólares. Como ustedes conocen, tenemos varios frentes de trabajo, no solamente la vivienda solidaria, tenemos este proyecto que es Recupera tu Casa, vive tu hogar, que está dirigido a viviendas de carácter patrimonial. En este año hemos logrado rehabilitar ya 17 viviendas, el próximo año aspiramos superar el número de 30 entre lo que resta de este año y el próximo año, y consiste en un crédito que le estamos entregando, un crédito muy blando, en condiciones muy adecuadas, digamos, a las personas que tienen viviendas patrimoniales. Y vea usted el efecto, esto ha generado una reactivación importante, recuperación de viviendas históricas patrimoniales que son fundamentales para el título que tanto orgullo nos da, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el caso de esta vivienda es de 42 mil dólares. Es decir, hemos tenido un monto producto de un fondo que nos dio la Junta de Andalucía, de 400 mil dólares aproximadamente, y lo estamos alimentando. Es decir, con la venta de las viviendas que vamos a hacer en la Casa del Sombrero, que es otro proyecto que estamos financiando con Junta de Andalucía, vamos a seguir financiando precisamente estos proyectos de inversión para recuperación del patrimonio. Este es un barrio importantísimo y obviamente la idea es que esto vaya motivando al resto de vecinos a que sean parte de este proyecto que impulsa nuestra empresa de vivienda, la Alcaldía de Cuenca, que es Recupera tu Casa, Vive tu Hogar. Para Telediario Pablo Marín.